Y nos vamos a hacer Nos vamos, nos vamos a esta tierra caliente Orgulloso estoy de mi michacal Muy enamorado de mi bello estado De sus mariposas, todas muy hermosas Y de sus tradiciones que todos los gozan Son ricos plavillos, como es el churipo Los ricos tamales, con un buen charapé Y de sus mujeres, ya ni que decirles Bellas, valiosas y todas muy hermosas Y hasta Páscoa nos vamos, compadre Para todas las playas hermosas ¡Baila, baila! Bello Michoacán Mi tierra hermosa Bello Michoacán, aquí sí se goza Bello Michoacán, lagos de colores Bello Michoacán, de mis amores Vas a trabajar, labrar la tierra Ver amanecer junto a tu parcela Comiendo chapatas gorditas de nata Y ese es el orgullo y de ser bichocano ¡Arriba, arriba! ¡Arriba a la gente de Morelia! ¡Juntos! ¡Y así, la sola! La fiesta de Tirindal es la más bonita La de Sipimeo con sus guarecitas Algunas de ellas te echa a su rebozo Niña ni corazón, que eso es puro gozo Bello Michoacán, mi tierra hermosa Bello Michoacán, aquí sí se goza Bello Michoacán, lagos de colores Bello Michoacán, y de mis amores Bello Michoacán, lagos de colores Bello Michoacán, dagos de colores Marcos de caladas